Vespa es un tratamiento primario avanzado basado en la tecnología de la tecnología de flotación por aire disuelta, cuya principal función es eliminar hasta un 90% de aceites y grasas y eliminar un alto porcentaje en DBO5 y DQ. La principal ventaja es que es un sistema que se adapta a todo tipo de industrias y por lo tanto a aguas residuales de diferentes naturalezas. Al tratarse un equipo compacto permite minimizar los espacios disponibles, que es un problema que nos encontramos constantemente. Por ejemplo, en industrias cuyo vertido sea, por ejemplo, a un medio natural, como puede ser un río, donde los límites restrictivos son bastante altos, pues lógicamente al reducir en gran cantidad la materia contaminante enzada, disminuimos el volumen del tratamiento secundario posterior de la depuradora. O por ejemplo, en casos de industrias donde el vertido posterior sea un colector municipal, donde los límites de vertido son mucho menos restrictivos, en la mayoría de los casos incluso nos evitamos tener que poner esa depuradora posterior. Su diseño circular permite optimizar el espacio, evitar espacios muertos y así aumentar el rendimiento de los parámetros del DAF. El flotador por aire disuelto es un sistema físico-químico que sirve para separar partículas en suspensión del agua mediante microburbujas de aire en una concentración sobresaturada. Vespa es un equipo totalmente automatizado mediante su cuadro de control, lo que hace mucho más sencillo su funcionamiento y garantiza los mejores rendimientos. Esta planta está compuesta por el sistema de floculación-coagulación, sistema de presubización y el cuerpo principal que es el flotador. Opcionalmente se pueden añadir otros elementos como puede ser la planta de preparación de polielectrolito para la preparación del floculante. En el tubo floculador se produce una reacción físico-química del líquido a tratar. A continuación se da el proceso de coagulación. Los cambios de secciones que se pueden observar en el floculador sirven para ajustar la velocidad del fluido. Gracias a una sonda de pH, se corrige este parámetro para optimizar la formación del coágulo. En este punto se produce una parte importante del proceso, la inyección de floculantes. Con más agua presurizada se genera un régimen turbulento que favorece la formación del floculo antes de entrar en el flotador. ¡Gracias! 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 En la fase de presurización se extrae un porcentaje de corriente del caudal de diseño. Del cual se aumenta la presión y velocidad para posteriormente inyectarle aire presurizado mediante un venturing. Con esto se consigue una mezcla homogénea del aire y agua presurizada que se almacena en un calderín de alta presión. Posteriormente esta agua presurizada pasa al flotador del sistema mediante una desválvula de diafragma y el proceso culmina con la creación de las microburbujas. El flotador es el cuerpo principal del DAF. En él se crean las microburbujas a las que van a ir adhiriendo los contaminantes más ligeros del líquido a tratar para favorecer su flotación. Luego los contaminantes más pesados decantarán al fondo del depósito. Los contaminantes salen del flotador por dos vertientes. Los residuos flotantes se eliminan mediante un rascador circular de giro variable a través de un skimmer para su posterior tratamiento de fangos. Luego los residuos más pesados se extraen por la parte inferior mediante un sistema neumático. Por lo tanto obtenemos un agua clarificada con altos rendimientos de eficacia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!